Las propuestas las estarán escuchando y me estarán viendo día con día. Y vamos a hacerlo porque nosotros somos, porque en lo personal, soy una persona de convicción, soy una persona de trabajo y soy una persona con visión. Eso es lo que es Marta Luna y eso es lo que tiene para el municipio de Linares. Sabemos que podemos hacerlo, sabemos que lo vamos a lograr y por eso estoy invitando a toda la ciudadanía a que nos sumemos y que podamos llevar a cabo lo que decidimos hacer, movernos y lograr un nuevo Linares. ¿Qué pide la gente en los caminatos diarios? Eso es lo que más pide la gente y por eso no me senté. Tenía una silla al lado mío para que me sentara y para que pudiera estar ahí tranquila, pero no lo voy a hacer ni nunca me voy a sentar. Por ti nunca me voy a sentar y no importa si me veo bien o me veo mal. Voy a salir adelante y sacaré fuerza de la debilidad, pero siempre voy a estarte representando y siempre voy a dar la cara por ti. Nunca vas a ver que me rinda y nunca vas a ver que me siente. Vamos por ese cambio, vamos por ese cambio. Mi Linares querido, no los voy a defraudar. Por ustedes estoy caminando, por ustedes estoy aquí, por ustedes estamos en la lluvia, por ustedes todas estas familias ya se sumaron y estamos caminando por un nuevo Linares, porque es el Linares que merecemos, el Linares que soñaste. Muévete, ciudadano, muévete. Porque nos pueden robar todo lo que quieran, nos pueden robar despensas, nos pueden robar mallas, nos pueden robar todo lo que quieran, pero tus años no te los pueden robar. Por eso tienes que pensar inteligente, tienes que pensar en manos de quién vas a poner tus próximos tres años. Tienes que pensar en manos de quién vas a poner tus tres años. Si vas a estar en movimiento o vas a seguir sentado en la mecedora esperando que caiga algo. Muévete, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Estoy para servirte, Movimiento Ciudadano. Marta Luna, este 6 de junio, vota inteligente. Sí se puede.